Informando Michoacán presenta Estas son las noticias con Marco Domenzain. Información veraz y oportuna. Comenzamos. ¿Qué tal usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Es un gusto saludarle cuando son pasaditas de las 8 de la noche en esta bella ciudad capital, Morena, Michoacán, México. Pues así, así fue la llegada del profesor Raúl Morón Orozco a la sede del Instituto Electoral en Michoacán. Todo esto para hacer su registro, presentar su documentación como candidato de Morena a la gubernatura del Estado. Posteriormente emitió un mensaje. Vamos con la información. Seguro que muy pronto las michoacanas y los michoacanos sabremos elegir en los 113 municipios de nuestro Estado, en los 12 distritos federales y en los 24 distritos locales, las mejores mujeres y los mejores hombres que con la fórmula Morena Partido del Trabajo transformaremos Michoacán. Y lograremos más temprano que tarde un Estado con niveles de bienestar para todas y para todos. Sé muy bien que los retos por superar son enormes. También sé del desorden financiero que heredaremos y de las grandes deudas en corto y mediano plazo que agobian al sector público. Estoy plenamente consciente de las injusticias que tendremos que reparar con mis hermanas y hermanos maestros y maestras de Michoacán, con nuestros pueblos originarios, con nuestras mujeres y sus legítimas aspiraciones de igualdad sustantiva y erradicación definitiva de la violencia, con las comunidades agrarias que sólo anhelan paz para hacer producir la tierra, con los niños y los jóvenes estudiosos que aspiran a un pronto regreso a clases, con los migrantes michoacanos a los que hay que contribuirles, construirles condiciones de una vida digna y decorosa en su patria chica y a todos aquellos que sufren graves injusticias como producto de la omisión y incapacidad de gobiernos insensibles e irresponsables. La cuarta transformación. Establecemos una coordinación, una excelente coordinación del gobierno estatal con el gobierno federal y sus municipios, esta cuarta transformación que tiene como principios fundamentales no robar, no mentir y no traicionar. Soy un hombre de valores, soy un hombre que cumple su palabra. ¡Que viva Michoacán, compañero! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva Morena! ¡Viva! Muchas gracias. Sin duda, sin duda que este mensaje, fíjese que cabe resaltar o cabe hacer mención de que el abanderado por Morena, por lo pronto ahorita es el primero, es el primero en registrarse, sin tanta, sin tanta valladuría, sin tanta gente, cuidando las medidas, de hecho, en la parte, en la parte de por fuera, en el exterior, se encontraban a lo mucho unas cien gentes, cien gentes fue lo que yo vi, no había las grandes multitudes, ni tampoco llegó a caballo, ni acompañado de banda, como mucho menos, pero sí, es de resaltar de que pues a lo mejor ya escuchó el mensaje del gobierno del estado, a lo mejor ya escuchó lo que se había comentado, de que tuvieran mucho cuidado los candidatos con este tipo de eventos. Posteriormente, en una entrevista con medios de comunicación, esto fue lo que comentó. El método de Morena es muy claro, donde no hay acuerdos de unidad, es una encuesta, la encuesta está corriendo ya por cierto, están revisando, que será la Comisión Nacional de Elecciones, que determine quiénes son las candidatas y los candidatos, el método de una encuesta, no hay otro método, no hay nadie que determine, que diga, que tome decisiones de manera unilateral, es la Comisión Nacional de Elecciones, la encuesta en el elemento fundamental, que consulta, no nada más a los militantes de Morena, consulta a todos los ciudadanos de cada uno de los municipios para el tema del municipio, de ver quiénes son nuestros candidatos en el municipio, los distritos locales y federales para lo mismo. En esos días ya, yo espero que la próxima semana, estén prácticamente listas todas las encuestas y tomadas todas las decisiones. Y vamos a esperar, vamos a esperar, yo he estado recorriendo el Estado, y hay un ambiente, hay entusiasmo, si hay nerviosismo, con las no definiciones, pero yo espero que cuando se den, es un gran manifestado, todos van a cerrar filas, con la determinación de todas las instituciones de elecciones. Me queda, me queda una duda, vimos al líder, el profesor Alba Vera, sentado junto a Raúl Morón, Sergio Pimentel, mejor conocido como Yeyo, llegó minutos más tarde, ya casi al finalizar el evento, pero le digo que por qué me queda la duda, me deja la duda, porque por una parte, nosotros estamos con los dos grupos, ya no sabemos ni a quién hacerle caso, si a uno, si a otro, si a Alba Vera, o a Sergio Pimentel, acerca de esto de los registros. muchos de ellos quieren dar primero la noticia y ganarse la nota, otros pues dicen que no están de acuerdo, primero nos citan un grupo a una rueda de prensa, sale el otro grupo y dice que no es oficial, así que pues ya no sabemos ni con quién. Lo que sí tenemos, mire, como por decir, aquí tenemos uno de los grupos estos de, del profesor Alba Vera, donde pues emiten un comunicado a nivel nacional, Artemio Ortiz Hurtado, secretario nacional, licenciado en lenguas, experiencia laboral, también estuvo por ahí, déjenme comentarle que también estuvo por ahí Artemio, no sé para qué esto del representante, bueno, pues más bien fue el representante del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Artemio Ortiz, muchos, muchos ya lo conocen, maestro de mucho tiempo, aquí representante de alguna de las bases, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y mientras por el otro lado, estas mesas de unidad, ahora le llaman Comisión de Elecciones, pero bueno, a ver qué, qué sale de todo esto, uno es esperar el próximo, el día de mañana, posiblemente se den ya algunos resultados, ya lo decía el profesor Morón, en su participación, a pregunta de uno de nuestros compañeros de los medios, para saber qué era lo que iba a suceder, si era este viernes, o era el próximo viernes, cuando se reunieran, vamos a las calles de nuestra ciudad, vamos a tratar de localizar, a nuestro amigo Francisco Alberto Sotomayor, ¿Qué tal el agüita? Fresca, ¿no? Muy fresca, refrescó, o se sintió más, se sintió más calorcito, bueno, pues al parecer no contesta, Sotomayor, vamos con, más información, déjenme comentarle, de que el día de hoy también, en rueda de prensa, por parte de Carlos Herrera, quien es el, el, el aspirante, a la gubernatura, por el, por el equipo, por Michoacán, se refirió acerca, de unas notas, unas notas, a nivel nacional, que están circulando, él habla ya de una, una guerra sucia, de acuerdo a algunos, los informes que, que nos hicieron llegar, que tenemos por ahí, de una encuesta, donde, el candidato del equipo, por Michoacán, ya está, a la pareja, con, Raúl Morón, en 32 puntos, y que posiblemente, eso pudo haber sido, de que se diera, esta guerra sucia, en su contra, pero vamos, vamos a ver, que fue lo que nos comentó, los hechos, por encima de los dichos, es decir, la palabra convence, pero los hechos, arrasan, y arrastra, como ustedes saben, porque, en la primera campaña, que hice, en la segunda campaña, que hice, fue motivo, de una campaña negra, yo soy un, empresario, he tenido la oportunidad, en mi vida, pues, de desarrollarme, como profesionista, gracias a, una beca, y el trabajo de mis padres, a su respaldo, de desarrollarme, como comerciante, por, inquieto que soy, y emprendedor, de consolidarme, como empresario, en varias empresas, como socio de ellas, y lo sigo siendo, ya no las dirijo, desde que, decidí, participar, en la vida pública, y comenzar, con, ser alcalde, de mi pueblo, no una, sino dos veces, de manera consecutiva, pues, decidí, separarme de la dirección, pero las empresas, siguen funcionando, siguen generando, muchos empleos, siguen pagando, sus impuestos, y esta es, una coordenada, que han utilizado, varios adversarios, arranca recién, otro personaje, de nombre alemán, que, pues, en realidad, yo no sé quién le pague ahora, cuál sea su interés, pero si ustedes checan, pues, cada vez que hay una campaña, arranca con, pues, estas campañas negras, insisto, hoy no sé cuál sea su interés, si tiene algún déficit de atención, si tiene algún déficit de notoriedad, si busca entrarle a la contienda, si algún candidato le paga, si algún partido tiene algún interés, la verdad es que no lo sé, y no me interesa, quiero referirme yo puntualmente, a lo que él se refirió, y decirles a ustedes, que, cualquier duda que tengan, pues, se pueden acercar y solicitar documentos, cuando yo decidí participar en, en el gobierno municipal, en la primera campaña, hice públicas, mis sociedades, mis cuentas de banco, las casas que tengo, las inversiones que tengo, soy socio de una compañía, de construcción de obras de infraestructura, de seguridad, de seguridad nacional, desde hace mucho tiempo, estoy certificado en seguridad nacional, soy socio de otra compañía, que construye residencias, soy socio de otra compañía, que construye desarrollos inmobiliarios, soy socio de una compañía de alimentos, que, además, dentro de esa cadena de alimentos, tiene una cadena de taquerías, y eso lo he construido, de manera clara y transparente, a lo largo de mi vida, gracias, como todos los que nos hemos formado, a golpe de calcetín, pues he tenido que sufrir, al gobierno federal, estatal y municipal, en mi desarrollo, nunca con apoyos de los gobiernos, nunca con créditos de los gobiernos, nunca con facilidad, sino todo lo contrario, como, pues todos aquellos, que nos vamos formando, y forjando un capital, con ustedes, de manera clara y transparente, pues para decirles, eso, que soy empresario, que he trabajado mucho, que están las evidencias, de mi chamba, desde hace, bastante tiempo, desde 1994, que fue la primera empresa formal, las anteriores de esas, eran informales, yo era comerciante, comerciaba, iba, te pito, regresaba, vendía en la calle, y, creo que esa es la parte importante, insisto, que soy transparente, que lo he declarado, lo pueden ver en mis declaraciones, de cuando fui candidato, mi 3D3, todo el patrimonio, transparente, porque yo creo que alguien, que, pues, ha tenido, esa oportunidad, porque también, ha tenido esa generosidad, en la vida, y lo ha hecho de manera, transparente, y de manera frontal, pues, no tiene absolutamente, nada que ocultar, como es mi caso, yo sé lo que cuesta, ganarse un peso, no he vivido del gobierno, como otros, tengo poquito, que entré al gobierno, para cambiar las cosas, esa es mi motivación, esa es mi energía, cambiar las cosas, desde adentro, para bien, para que las cosas de mujeres, le mejoren, a las y a los ciudadanos, en este caso, estas mentiras, que se empiezan a decir, pues, tienen una intención clara, arrancan, justo antes de la campaña, y al final, es, lo que buscan, aquí tengo, de ese, específico, evento, al que se, refiere este personaje, pues, las constancias, un certificado, de la Contraloría, que dice, que no hay ningún proceso, y no debo nada, otro de la Auditoría, que dice exactamente lo mismo, y el cierre, de aquella investigación, porque yo pedí, que se investigara, de manera profunda, los dichos, de aquel asunto, en, dos mil dieciocho, si no me equivoco, y en el quince, si no me equivoco, en el quince, en el dieciocho, y bueno, pues, ahora viene en el veintiuno, entonces, yo hasta ahí, paisanos y paisanas, les quiero agradecer, y dejar claro, que soy un hombre transparente, que soy un hombre de chamba, que cualquier duda, que tengan, pueden solicitar, los documentos correspondientes, mis dichos, son siempre avalados, por hechos, puntuales, que constatan, autoridades, y que yo no hago, ni voy a hacer campañas negras, no es mi práctica, como no me gusta, que las hagan, pues no las hago, y al final, pues decirle, pedirle, sé que, a veces suena un poco romántico, pues pedirle, a los contendientes, de esta campaña, que sea una campaña de altura, que sea una campaña, que esté a la altura, de lo que demandan, las y los michoacanos, que sea una campaña, de propuestas, que sea una campaña, de contrastes, pero que sea una campaña, respetuosa, porque es lo que nos exige, la gente de Michoacán, que además es muy viva, sabe perfectamente, que empiezan las campañas, y arrancan este tipo, de campañas negras, es también la convocatoria, a las y los candidatos, que van a la contienda, en Michoacán, sé que suena muy aspiracional, sé que suena muy romántico, porque es una cultura, muy añeja, ensuciar al de enfrente, en vez de presentar, mejores propuestas, pero esa es la propuesta, y el planteamiento, que yo les hago, muchísimas gracias, y buenos días, de los que yo soy responsable, tendrán el cuidado, la salud, y la vida, así lo he hecho, así he preferido, en vez de concentrar, grandes cantidades, cuidar siempre, las medidas de higiene, y de sana distancia, que bueno, que también, el gobierno del estado, se ponga las pilas, y trabaje, con el instituto electoral, para que tengamos, una regla pareja, una norma, valdría la pena, yo voy a convocar, a los tres partidos, que me hicieron su candidato, a que, pues se sienten a chambear, y logren un acuerdo político, donde tengamos claridad, para que se respete, y sea el piso parejo, porque si no va a pasar, que si alguien hace, un evento mediano, y desatiende las reglas, el otro va a pensar, que es, y van a empezar, a hacerse eventos masivos, que van a, atentar contra la vida, y la salud de las personas, gracias. Pues bueno, eso fue, lo que comentó, Carlos Herrera, sea esto, de pedirle, de pedirle a los candidatos, pues de que se lleve una, una campaña, una campaña de altura, de respeto, sabemos, sabemos de que en todas, la mayoría de todas las campañas, hasta ahorita, no he visto una que no se dé, simplemente, lo que acaba de suceder, en el, esto con el, coordinador del grupo parlamentario, la nota que salió el día de ayer, antier, llamando recuerdo, donde, en una sesión, del congreso, pues, graban un audio, donde, le, le, le hacen, el director de la auditoría, el presidente de la auditoría, le, le exige de, un arreglo de cuentas, y él dice, pues que él se puede gastar el dinero, pues en lo que él quiera, ¿no? ya molesto, el diputado, Javier Estrada, pues sí, dice palabras, que no deberían de haber sido, además también, ese audio, que, que circuló, se ve claramente, las personas que conocemos, y que sabemos, cuando, se hacen los cortes, para editar, este tipo de audios, pues se ve muy claro, ni siquiera profesionales son, pero yo no soy quien, ¿verdad? O sea, para yo, únicamente, es mi punto de vista, mi observación, tampoco no lo estoy defendiendo, pero, pues, esto de las guerras sucias, pues ya, ya sabemos, ¿no? cómo se dan, y esto del piso parejo, esto del final, donde, habla acerca de los, de que le hacen un llamado al gobierno del estado, y al ayuntamiento, principalmente el ayuntamiento de Morelia, que ya está, por ahí, haciendo algún tipo de, 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 trabajos, este tipo de trabajos, como suele suceder, ¿no? En casi, le digo, en casi toda la mayoría, ¿no? O sea, eh, las gentes que están en el poder, pues utilizan, utilizan el poder, para, poder, eh, apoyar a su candidato, o a su candidato, cual sea el caso, y pues esto mismo, esto mismo pide, eh, el, 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 el candidato, eh, para que, el ayuntamiento, pues se dedique a lo suyo, ¿no? Se dedique a hacer obras, se dedique a ver la situación de la seguridad, de Morelia, que está, pésima, y, hasta actividades propias, y no andarse metiendo en lo que son campañas electorales. Vamos, vamos, a un pequeñísimo corte, son la media, y enseguida regresamos. Al salir el sol, todo vuelve a comenzar, con cada amanecer, renace la esperanza, su brillo es una nueva oportunidad, bajo el sol, emana el sudor de nuestra frente, el calor de nuestros corazones, y la claridad de un futuro mejor, y no importa que tan oscura caiga la noche, el sol, siempre vuelve a salir. PRD Michoacán, el sol, no lo ha bougé, Recordarle, gracias por acompañarnos, gracias por seguir con nosotros. Le recuerdo de que ya viene la vacunación para Morelia, el día de ayer recibimos por ahí y ya está en nuestra plataforma, esto de los módulos que se estarán instalando a partir de este próximo sábado, será de las 9 a las 5 de la tarde. Al parecer ya, no sé si ya hayan recibido la llamada, eso fue lo que nos habían comentado de que a partir del día de hoy empezarían a hacer llamadas a las personas que ya se registraron para que acudan al lugar, al lugar que les están señalando. Nosotros por ahí el día de ayer subimos a nuestro portal algunos de estos centros de vacunación, como es el centro de vacunación de Ciudad Universitaria. Está Lomas del Valle, Valle Universidad, 22 de Octubre, Adolfo López Mateos. Entre ellos, pues hay cerca de 75 colonias más, los que van a ir a Ciudad Universitaria. También tenemos otro de Ciudad Universitaria, pero este es por el lado de J. Mójica y el otro es por Avenida Universidad. También ahí viene la lista de las colonias donde usted puede acudir, está también la de Encapula, donde se instalará también un centro de vacunación en el CECITEM. Bueno, de hecho, ya tenemos por ahí la imagen, ¿no? La que me habías comentado, si la tienes a la mano. Exactamente, está bien. Se van a aplicar 950 dosis diarias con un horario, le decía, de 9 a 17 horas, es decir, a las 5 de la tarde en estos 11 centros de vacunación. Se los comento, es el Centro Deportivo Ejército de la Revolución, el que muchos conocemos como el Venustiano. Esto es aquí en la Colonia Vasco de Iquiroga. Otro es el Recinto Ferial, en las instalaciones de la Expo Feria. Más o menos ubíquese donde usted viva, de estos lugares que le estoy haciendo referencia para que usted más o menos sepa hacia dónde se puede usted dirigir, o por lo menos esté muy atento a la llamada. Y si no, le decía en el portal de Informando, ahí tenemos ya las listas que están en la nota del día de ayer. Ciudad Universitaria, le decía, por la Avenida Francisco J. Mójica, el CECITEM, número 12, que está en la Colonia Ciudad Jardín. El Poliforum de Morelia, la Escuela Secundaria Federal Héroes de Chapultepec, que es la Escuela Secundaria Número 5. La Escuela Secundaria Federal Número 14, esto en Villas del Pedregal. La Escuela Secundaria Benito Juárez, en la Colonia Trincheras de Morelos. Salón Monarca, en la Avenida Vasco de Quiroga, en la tenencia de Capula. La Escuela Fray Alonso de Veracruz, en la calle Benito Juárez, en la tenencia de Tiripetío. Y el Salón de Usos Múltiples, ubicado en la calle de Fray Antonio Real, sin número esto, en la tenencia de Teremendo de los Reyes. Para que esté usted muy, muy, muy atenta y muy atento de esto, si usted va a acompañar a Fíjese, que en eso me quede pensando. En esto hace mención el ayuntamiento, de que no vaya, no percnote, que todos van a alcanzar, que no se vaya desde altas horas de la noche, ni tampoco exponga a los adultos mayores, que se vayan vacu... que se vayan desayunados, y que lleven por ahí un banquito, debe ser una sombrilla, puesto que en la parte de afuera, donde se hace la fila, pues no hay donde usted se pueda sentar, ya adentro, pues ya es otro, otro cantar, ¿no? Pero sí, les hace esa recomendación, de que lleven agua, también hay que llevar agua para que se estén hidratando, y también, pues que se vayan, se vayan desayunando. Son algunas de las recomendaciones que les hace el ayuntamiento de Morelia, y pues obvio, ¿no?, también estos servidores de la nación. Vamos con lo que tengo de COVID, para ver cómo, cómo está, de hecho, le digo que la situación está, pues va, va a la baja. No hay que, no hay que relajar las medidas, ¿eh? Esto, pues sigue, sigue a la baja después de estar en el 60% de la ocupación. Ahorita tenemos un 40% en ocupación hospitalaria. Tenemos el 22% de camas, camas con pacientes intubados. El día de hoy tenemos 192 casos, 63 casos en Morelia, 30 defunciones, de las cuales 12, 12 fueron en la capital michoacana. Tenemos 12,759 casos, ya los que tenemos en Morelia. A nivel estatal, tenemos, llegamos el día de hoy a la cifra de 55,511, 11 casos confirmados, de los cuales 4,768 fueron defunciones. El pasado fin de semana, el pasado fin de semana, el domingo para ser precisos, se citó una situación que le decían nosotros como medio de comunicación, y no transmitimos este tipo de notas, pero el día de hoy, en red de prensa con medios locales y nacionales, el secretario de seguridad pública en charla con medios le decía, tocó el tema, esto del incidente que se suscitó cuando un joven murió en manos de elementos de seguridad pública. Y esto fue lo que comento. Gracias. Gracias. Lo hacemos con la transparencia y puntualidad que el caso requiere, como una institución encargada de velar por la seguridad de las y los michoacanos, ante un hecho de esta naturaleza. En este sentido, y primero que nada, quiero expresar que lamentamos mucho la pérdida de la vida del joven Raúl Aldair Reyes Sosa, ocurrido durante el desarrollo de una acción operativa registrada el pasado domingo en esta ciudad de Morelia, bajo circunstancias que en unos momentos más detallaremos. Decirles que si bien en el ejercicio de nuestras funciones nos puede llevar a eventos como el que vamos a hacer referencia, no es de ninguna manera un desenlace que estemos buscando durante el desarrollo de nuestras acciones operativas. Siempre se antepone la seguridad de los terceros a partir de los protocolos policiales establecidos. La noche del domingo 14 de marzo, aproximadamente a las 21 horas con 38 minutos en la avenida Coincio de esta ciudad, el personal de la policía Michoacán desarrollaba labores operativas con el puesto de inspección comentado y de vigilancia. En el marco de estas labores, los agentes detectaron una motocicleta a exceso de velocidad que se aproximaba al punto de inspección, por lo que los elementos de la policía Michoacán, a través de comandos de voz, le marcó el alto. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a esta alerta, desvió su trayectoria y se aprecia cuando asciende en su velocidad. Vamos a hacer la presentación de una imagen para que podamos explicar brevemente cómo estuvo instalado el punto de inspección. Decirles que esta es la avenida Coincio, digamos de sur a norte, en donde estoy señalado, donde está este globo azul, digamos que el punto de inspección tenía un tramo de desarrollo aproximado de 150 metros, donde se instalan diversas patrullas de forma estratégica y los elementos se distribuyen, digamos, en el lapso de los 150 metros. En esta trayectoria, en este tramo, hay dos topes de reducción de velocidad y que precisamente se ponen en esos puntos para evitar que los vehículos y las motocicletas conduzcan a una alta velocidad que ponga en riesgo el propio tránsito, a los propios conductores y, por supuesto, a los elementos de la policía Michoacán. En este sentido, decirles que en este tramo los primeros oficiales que se encontraban al frente le hicieron el alto al motociclista. Sin embargo, él desvió su trayectoria, como lo señala aquí, por el costado derecho y buscó evadir el punto de inspección por un costado, por el costado derecho. Cuando los elementos que se encuentran, digamos, en la retaguardia del punto de inspección, advierten que el elemento de la motocicleta está evadiendo las instrucciones de la policía y que busca evadirse del lugar, al menos dos de ellos buscaron interceptarlo en este tramo que estoy aquí señalando. Finalmente, vamos a mostrar un video de las cámaras de C5 que nos permite esclarecer con mayor precisión lo que yo estoy comentando en este momento. Aquí finalmente, donde se señala el punto rojo, es precisamente donde termina el motociclista y el elemento de la policía Michoacán lesionados. Aquí es importante precisar que cuando sucede esta acción, los dos elementos salen al mismo tiempo buscando la detención del motociclista. Uno de ellos se le pone enfrente para ordenarle que se detenga. El otro elemento al mismo tiempo saca su arma y cuando él ve que su compañero está en riesgo, acciona su arma, le genera un disparo que penetra por el glúteo izquierdo, precisamente pues en el lado, digamos, el policía iba hacia él, le dispara hacia su glúteo izquierdo, hacia la motocicleta y el proyectil de arma de fuego penetra en el glúteo. Cae el motociclista arrollando al elemento que estaba enfrente, es decir, a pesar de que buscó neutralizarlo, finalmente envistieron a un elemento de la policía Michoacán. Le pediría a mi compañero que inicie con el video. Así como está la representación, esto que ustedes ven aquí es el punto de inspección, aquí están las patrullas, todo lo que va al centro de la carretera está lleno de conos, hay tope por acá, y aquí se aprecia como la motocicleta viene, aquí salen los elementos, y aquí es atropellado uno de los elementos, el segundo que accionó su arma aquí está. Ahora, enseguida llegan el resto de los elementos para ver qué es lo que pasó con sus lámparas, y a partir de ahí sucede lo que ustedes conocen. Le voy a pedir a mi compañero que repita el video para que puedan apreciar nuevamente lo que he comentado. Adelante, por favor. Repito, el motociclista viene de este lado y va a desviarse por el costado izquierdo, a pesar de que ya le hicieron el alto. Miren, aquí viene la luz de la moto, lo hemos puesto más despacio para que lo puedan apreciar, aquí salen los elementos y es arrollado. De forma simultánea, entre que el elemento busca bloquear al motociclista para detenerse, el otro elemento que venía atrás accionó su arma. A partir de estos hechos, de forma inmediata, los elementos hablaron a los paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública, llegó la ambulancia enseguida y los paramédicos atendieron al elemento de la policía Michoacán y al civil que se trasladaba en la motocicleta. De inmediato fueron atendidos con acciones prehospitalarias. Minutos después fueron ingresados al hospital civil de esta ciudad, ambos, aquí estamos hablando, si regresas la imagen, estamos hablando del policía que después de algunas atenciones prehospitalarias, el impacto que el elemento recibió fue en las piernas a la altura de lo que le podría golpear una motocicleta. Y, posteriormente, el joven que viajaba en la motocicleta, de igual modo, después de las atenciones prehospitalarias, fue ingresado al hospital donde permaneció algún tiempo hasta que recibimos una lamentable noticia. De igual forma, decirles que una vez que se conoció el hecho y que fueron ingresados a los hospitales, al hospital las dos personas, los elementos de la división Camino se trasladaron a la Fiscalía del Estado para presentar los hechos, inclusive decirles que el elemento responsable que accionó el arma dejó a su disposición o dejó a disposición de la Fiscalía del Estado el arma de fuego que había sido utilizada para que en su caso se realicen las diligencias de ley correspondientes. Bueno, eso fue la narrativa de lo que nos explicó el día de hoy el Secretario de Seguridad Pública acerca de este incidente. El disparo fue en el glúteo, no fue en ninguna otra parte y pues todo esto se debió a que no quiso hacer caso, que hizo caso omiso a que se detuviera. ¿Por qué no se quiso detener? Ese es el problema. Bueno, tenemos, de acuerdo a la información que nos llega, tenemos un bloqueo, el día de hoy se instaló poder de base de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Plantón frente a Palacio de Gobierno y también tenemos por parte de la D36, la delegación D36 en Morelia, la toma indefinida de las oficinas del Issste, la que está ahí sobre Madero. Así es de que pues los maestros se movilizan en la capital michoacana. Vamos con el Estrado del Tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío número 43 recorrerá el oriente y sureste de la República Mexicana, ocasionando lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, puntuales muy fuertes en Tabasco y puntuales fuertes en la península de Yucatán, además de chubascos en la Mesa Central, incluyendo el Valle de México, acompañados de descargas eléctricas y probabilidad para la caída de granizo. En tanto que la masa de aire frío asociada favorecerá el ligero descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en el norte, noreste y oriente del país, además de evento de norte fuerte e intenso a lo largo del litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor sobre entidades del occidente y sur del territorio nacional, además de la península de Yucatán, así como ambiente caluroso a muy caluroso en el centro y sureste de la República Mexicana. Y ya para finalizar, déjenme comentarle que con dos conciertos de jazz que inician las funciones en el Teatro Matamoros. Una vez que el gobernador del estado, Silvano Urioles, haya hecho la apertura del recinto el pasado 16 de marzo, el teatro abrirá sus puertas a las y a los michucanos con la realización de dos conciertos de jazz. Uno estará a cargo de Edgar Moff, de Jazz Queen, y el próximo es el sábado 20 a las 19 horas y el domingo 21 a las 18 horas. De acuerdo con las medidas de emergencia sanitaria y para evitar la propagación del virus COVID-19, el aforo será reducido de acuerdo con los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud. Pues bueno, no me resta más que agradecer el valor de su atención. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estos pocos minutos de su tiempo. Agradecerle como siempre a mi amiga Angelita. Angelita, muchísimas gracias. Descanse, ya es usted informado. La información al instante, con Marco Domenzain, de lunes a viernes, ahora ya estás informado.